Hola, bienvenido a esta serie de videos navideños donde vamos a aprender ensalada fiesta. Y aquí te presento el tercer video de todo este plato navideño delicioso que viste en pantalla. Es extremadamente fácil, son solo dos pasos, la vinagreta y mezclar los ingredientes. En particular en este caso, ocupé yo mayonesa, crema de leche, mostaza, cebollín, sal y pimienta para hacer este cremoso aderezo para nuestra ensalada. Pero esta es una sola de las variaciones que tú puedes realizar con esta receta. Si te gusta un poco más dulce, colócale miel, zumo de naranja o incluso para darle un poco de acidez, tal bien puedes poner vinagre blanco o acheto balsámico. Quizá un diente de ajo rallado o cebolla picada. No hay límites cuando hablamos de gastronomía porque todo está en tu cabeza, todo es lo que a ti te guste o lo que tengas en tu cocina para hacerlo. Y esta vez te doy esta opción navideña súper rica, pero sobre todo súper fácil. Y una vez mezclado nuestro aderezo, vamos a empezar con los ingredientes de la ensalada. Que esta vez los escogí frescos y crudos en su mayoría. ¿Por qué? Porque nuestro pavo tiene una salsa cremosa, entonces necesito algo refrescante para mi plato. Es cuestión de equilibrio. ¿Cuáles son los ingredientes que ocupamos? Ya te los digo. Col morada, col blanca, aceitunas, pimientos de colores, choclito, tocino crocante, queso cremoso, el aderezo y huevo cocido. Si te gusta puedes darle un toque crocante. ¿Con qué? Con maní, con nuez, con almendra. O simplemente otros sabores como frutas, quizás pasas o manzanas. Ya sabes, todo lo que a ti te guste. No queda más allá que mezclar. Y mientras mezclas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Actives las notificaciones con la campanita para que te lleguen todas las recetas. Y déjame en los comentarios si realizarías esta ensalada para tu 24 de diciembre. Como te decía al inicio, aquí terminan las preparaciones de este plato que viste en pantalla. Pero no nuestro especial de cocina navideña. Mañana te traigo otra receta más y de aquí una diaria hasta el 24 de diciembre. Soy el chef Carlos Villasís. Quiero agradecerte muchísimo por estar aquí, por suscribirte a mi canal, por dejarme un comentario, por hacer mis recetas, pero por sobre todas las cosas, por tu buena onda. Te mando un abrazo muy, muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!